Acá vamos a festejar el Día del Niño en la Plaza Pérez Esquivel, el día 30 a las 14 horas. Va a haber muchos juegos para comer, para disfrutar un rato, juegos, se van a divertir los chicos, va a haber globos, de todo. De todo lo que les guste a los chicos. Sí, la verdad que sí. Así que con mucho esfuerzo se vino haciendo todo esto, así que vamos a ver qué sale. ¿Cómo surge esta idea? Contanos un poquito de este grupo de madres y amigas del Barrio Sur. Bueno, esto surgió una noche, estábamos, ¿qué hacemos para los chicos? Bueno, vamos a hacer esto, a ver qué sale. Y surgió y la verdad que salió, porque ya gracias a Dios un montón de gente nos ayudó. Y tenemos todas las cosas como para, estamos esperando el día nomás. Guadalupe, ¿hace mucho que están reunidas en este grupo de madres y amigas del Barrio Sur o es ahora, se juntaron ahora? Hace dos semanas ya, pero venimos bien, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y la idea es trabajar para el domingo 30, para el festejo del Día del Niño, o también trabajar en otras actividades más adelante? Y capaz que sí, vamos a ir viendo cómo salimos de esto. Porque por ahí también pueden hacerse ustedes eco de las necesidades del barrio y también poder llevarlas adelante, presentar estas inquietudes con las autoridades. Claro, esto es como un pie, es como para empezar algo. Si vemos que sale, y bueno, después nos reuniremos y vemos qué hacemos por el barrio. A lo mejor todos los años se puede llegar a hacer algo así también. Por eso te digo, está buena la idea de que se reúnan, de que se organicen y ver qué se puede hacer por el barrio, ¿no? Sí, sí, eso es seguro. ¿Cuántos son en el grupo? Somos como doces. Bien, ¿todas mujeres? Todas mujeres. Un varón, hay un varón, hay un varón. Hay que pedirle entonces a los varones que se sumen. Y sí, necesitamos ayuda también, y para ese día, bueno, el que se quiere sumar para colaborar algo, también están un juguete, un azúcar, lo que sea, golosina, lo que se pueda, porque estamos pidiendo lo que se pueda. Contame también, ¿qué días se reúnen en Guadalupe ustedes? ¿En la semana cómo se están reuniendo? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar qué días? Todos los días salimos, nosotras dos. ¿Sí? Mañana y tarde, sí. Bueno, digo, esto porque si la gente que ve la nota y se quiere sumar, ¿se pone en contacto con ustedes? Ah, nos ven siempre en la calle. Sí, sí. Sí, cualquier cosa dejamos nuestro número de teléfono, dirección, no hay problema. Bien. Bueno, entonces el domingo 30 va a ser. El domingo 30, en Plaza Pérez Quivel, a las 14 horas. El domingo 30 va a ser. ¿Nosotras? CC por Antarctica Films Argentina